Listo. Entonces, muy buenas noches con todas y con todos. Mi nombre es Pablo Araujo. Tuve el gusto de conocer a varios de ustedes el día de ayer que realizamos una prueba de la videoconferencia para las aulas 1 y 2. Tengo también el agrado de conocer a varios de ustedes por los distintos cursos de formación que hemos vivido en los distintos años. Tengo personas que las conozco desde hace bastante tiempo atrás de la vida. Entonces, pues, y para todos aquellos que no les conozco, la verdad es un gusto muy grande poder ser tutor de este curso de formación de tutores para la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Hay que decir que definitivamente se ve como la universidad, la decana de las universidades, que como todos ustedes ya saben, cumplimos en este septiembre del 2020 400 años de haber sido fundados como la Gregoriana Universidad de los Jesuitas en Quito. Entonces, se ve como en estos 400 años la universidad, pues, ya ha dado estos pasos adelante y tenemos, pues, toda la modalidad en línea, pues, empezando a trabajar fuerte. Y este curso, pues, es ya una de las primeras muestras que lo que buscamos es formar personas para que puedan llenar esos espacios en los cuales es necesario una persona que además de conocer de pedagogía o que tenga esos gustos inmensos por dar clases, por enseñar, por transmitir lo que uno conoce, pues, participar. Participar. Participar y teniendo conciencia de todo lo que las TICs nos pueden enseñar. Bien. Entonces, estamos explorando la plataforma, estamos empezando en el curso. He tenido varios contactos con varios de ustedes, de que me dicen, profe, esto yo ya lo vi en la Universidad X, Y, Z, y ya manejo el Moodle desde hace mucho tiempo. Pero también tengo personas que me dicen, profe, es la primera vez que me encuentro frente a esto. Es algo nuevo totalmente para mí, pero tengo una motivación muy, muy grande para poder continuar. Entonces, perfecto, genial. Entonces, estamos cerca de 119 participantes, lo cual es una alegría bastante, bastante buena. Bien. Entonces, empecemos con nuestra presentación. Dice, ¿qué es un sistema de gestión del aprendizaje? Un sistema de gestión del aprendizaje viene de la palabra acuñada, Course Management System. Un sistema para gerenciar, para manejar un curso de formación. Esto empieza en la parte inglesa. Moodle se desarrolla en países de habla inglesa. Y estamos hablando que de las primeras versiones del Moodle son, es del inicio del siglo, es por el año 2000 donde empiezan las primeras versiones. Y así lo llevamos al castellano. Un sistema de gestión del aprendizaje es una herramienta informática que nos permite encontrar los tres grandes puntos sobre los cuales la educación se sostiene. ¿A qué me refiero? Para nosotros poder aprender necesitamos recursos. En mi generación, cuando yo estaba formándome como profesional, ¿dónde nosotros encontramos los recursos? En la biblioteca. En la biblioteca y en ciertas revistas y en ciertas páginas que nosotros encontramos. Entonces, teníamos la necesidad de sentarnos frente a los libros, saber buscar qué libros. Vagábamos por la Biblioteca de Ciencias Químicas, la Biblioteca de Ingeniería, la Biblioteca General de la Universidad Central. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con los recursos. Las actividades, ¿dónde las encontrábamos? Teníamos que asistir a clase para que el profesor, además de compartirnos todo lo que él conocía, ¿no es cierto? En esos apuntes de color amarillo, recuerdo incluso yo, nos proporcione ejercicios. Y nos decía, tiene que hacer deberes, en lo cual nosotros esperábamos, pues, buscar, demostrar las habilidades y competencias que íbamos encontrando en esos recursos, en esos libros, en esas fotocopias que sacábamos. Pero, ¿cómo es lo que nosotros aprendíamos? Gracias a la interacción, a la interacción con nuestros compañeros, a la integración, a la interacción con nuestro profesor. En un sistema de gestión del aprendizaje, suceden exactamente, o podemos encontrar nosotros exactamente los mismos tres elementos que encontraba yo en mi vida estudiantil de hace 25 años atrás. Ahora los recursos, tenemos bibliotecas increíblemente grandes, todos los recursos que podemos encontrar regados en la red, llámense páginas web, llámense blogs, llámense repositorios de información, PDFs, artículos científicos, o sea, la cantidad de información a la cual nosotros tenemos acceso, podría pensar yo que es incluso muchísimo mayor, unas mil veces mayor, de lo que podíamos accesar hace 25 años atrás. Tenemos los recursos, lo cual lo vamos a encontrar dentro del sistema de gestión del aprendizaje. Luego, necesitamos encontrar actividades, actividades que a nosotros como estudiantes nos presente nuestro tutor para desarrollar las competencias descritas o poder aplicar el conocimiento que vamos adquiriendo con los recursos que se nos van presentando. Pero no olviden que nosotros, los seres humanos, como aprendemos, es gracias a la interacción. La interacción a la cual estamos acostumbrados en la parte presencial es sentarnos y escucharle al profesor dar su clase magistral, que nos darle 20 minutos, que nos ponga a hacer ejercicios. Eso se llama interacción sincrónica. ¿Qué me refiero con interacción sincrónica? Lo que estamos haciendo en este instante, nos juntamos en el mismo espacio de tiempo a un horario viernes 7 de la noche y me están escuchando y viendo la diapositiva que les voy a presentar. En el aula virtual, un tutor virtual debe entender de que la interacción que se da es interacción asincrónica, es decir, no sucede en el mismo espacio de tiempo como si fuera un aula normal. Es por eso que los tiempos son extendidos. ¿A qué me refiero con tiempos extendidos? Posiblemente este módulo inicial, ¿no es cierto?, de las generalidades de la educación virtual, podíamos nosotros evacuarlo en cuatro horas presenciales. Pensemos así súper rápido, con un descanso a la mitad, en donde hacíamos todos los talleres y todas las actividades necesarias para entenderlo. Pero eso es de la parte presencial. Como estamos en la parte virtual, tenemos que extender el tiempo hasta el 23. Empezamos este día lunes y nos vamos hasta ahora hasta el tiempo 23. El contacto que tienes con el tutor no es contacto sincrónico, no es un contacto constante, sino que el tutor te va dejando, ¿no es cierto?, en la, en la, te va dejando en la, en la plataforma estos mensajes. Este va diciendo, mira, toma este recurso, participe en este foro, realiza el crucigrama, ¿sí? Básate en esto, tienes una presentación interactiva, tienes una clase magistral para que, y nos pone tareas y nos dice, a ver, vayan y creen un aula en el aula B, en el Moodle. Bien, empiezan a colocar actividades, empiezan a colocar recursos y al final, pues, nos hacen unas capturas de pantalla, pues, para, para ir evidenciando que ustedes han ido realizando esta tarea. Bien, entonces, como les decía, es, empieza en el año 2002, ¿no es cierto?, más o menos a inicios de este siglo XXI, donde aparece el Moodle, ¿sí? Una de las grandes ventajas que tiene Moodle, y que se lo, y que por eso es lo que se distribuyó tantísimo en todo lo que son en los sistemas de, de gestión, es el código abierto. ¿Qué significa código abierto? De que los programadores, o las personas con habilidades informáticas, pues, pueden tranquilamente modificar el código de cómo está funcionando el programa. ¿Verdad? Eso para nosotros como tutores virtuales, realmente, pues, no nos llama mucho la atención, dice, bueno, ¿qué significa? ¿Tengo yo que modificar el código del Moodle como tutor virtual? Las respuestas no, para eso tenemos un serio, una cantidad de apoyos en la parte técnica de la plataforma, ¿de acuerdo? Lo que es interesante es ver cómo se va desarrollando, cómo va avanzando en el tiempo, ¿no es cierto?, estos sistemas del Internet. Empezamos el Moodle en el año 2002, ¿de acuerdo? Para el año 2008, ya desde el año 2008, no es extraño para ninguno de nosotros escuchar de la famosa nube. ¿Dónde está la nube? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están tus contactos del teléfono? Ya no están en el teléfono, sino están en la nube. ¿Dónde están las fotografías que hacemos con nuestro celular? Deberían estar en la nube. Es así que se están cambiando incluso esta forma en que se conectan los dispositivos, cómo almacenan los dispositivos electrónicos, ¿sí? Pero algo hay que ir comprendiendo, no por darles a las personas todos los recursos electrónicos, todos los PDFs del mundo, ponerles a hacer todos los crucigramas, juegos del ahorcado, matrices, evaluaciones en línea, las personas van a aprender. Aprende. Aprendemos gracias a la interacción. Y eso es lo que nosotros vamos a lograr, pues, con los tutores, ¿sí? Servidores en las redes. Perfecto. Avancemos un poco más en las ideas. Entonces, ¿qué objetivos tiene el sistema de gestión del aprendizaje? ¿Qué objetivos tiene el Moodle? Nos permite comunicar, gestionar, gestionar recursos. ¿A qué me refiero con gestionar recursos? Que tú puedas de una manera sencilla, con uno, dos o tres clics máximo, poner en consideración de tus estudiantes los recursos que tú como tutor has elegido para que ellos puedan entender el contenido que van a desarrollar, ¿sí? No es correcto estas, a veces, muletillas que yo les llamo, que muchas veces he escuchado en ciertos profesores que dicen, hey, anda tú estudiante y busca en el internet. Es tan grande el internet y como tú tienes toda esa nueva generación en tus venas, encontrarás todo lo que tú quieras. No. Si nosotros vamos a gestionar recursos de la plataforma, nosotros como tutores virtuales, lo que tenemos que hacer es una búsqueda previa del material que más nos puede servir como material de aprendizaje, como un recurso de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y en esto no solo me quiero referir a lo que son PDFs, puede ser también un video, un video que encuentras en YouTube o que lo encuentras en Vimeo, que te puede apoyar para hacerles comprender, para presentar al frente de tus estudiantes el recurso que más te interesa. Entonces, los sistemas de gestión del aprendizaje nos permiten gestionar de una forma rápida colocar un PDF, de una forma rápida pues colocar un video, de una forma rápida colocar un audio, a tal forma que nosotros como tutores somos quienes les proporcionamos a los estudiantes ya los recursos. Entonces, si nosotros hacemos ya la búsqueda previa, colocamos los recursos que más hemos considerado pues para el apoyo de los estudiantes y eso debe ser de una forma rápida y sencilla en el sistema de gestión del aprendizaje. Al igual que las actividades. Nosotros somos quienes las diseñamos. No quiero seguir adelante sin dejar clara una cosa. Si nosotros en el internet, en este gran mundo de comunicación, no encontramos exactamente el contenido que nosotros buscamos para poder compartir con nuestros estudiantes, la respuesta es muy sencilla. Tenemos que ser nosotros quienes creemos que nos inventemos ese contenido. Y es así que un tutor virtual no se entiende en la actualidad solo como una persona que conoce mucho o que sabe mucho, sino también una persona que puede sentarse frente al ordenador, frente a la computadora y empezar a gestionar estos recursos. No solo escribir en el procesador de texto, no solo hacer unas lindas diapositivas utilizando el presentador de información, sino que puedas crear, qué sé yo, un PDF. Que puedas, qué sé yo, sentarte y con tu teléfono celular hacer un video. Cinco, diez minutos de explicación. Sí la necesidad de que tengas un gran equipo de producción por detrás, porque ese es tu contenido, es lo que tú puedes hacer. Muchas veces les he dicho a mis estudiantes, no encuentran lo que estamos hablando en clase. En la Wikipedia, pues seamos nosotros los wikipedistas, nosotros creemos y gestionemos ese contenido. Bien, nos permite gestionar, tenemos que tener las capacidades de crear nuestro propio material y de la parte de creatividad, pedagogía y metodología para saber elegir el mejor instrumento de evaluación, con el cual nosotros buscamos comprender cómo se han desarrollado las habilidades y competencias que buscamos en nuestros estudiantes. Pero lo más importante lo encontramos aquí en la parte inferior. Perdón. Lo más importante lo encontramos aquí en la parte inferior. Los sistemas de gestión del aprendizaje, sin importar la marca que este tenga, sea este Moodle, sea este Sakai, sea Blackboard, cualquiera que sea. Lo más importante es que el sistema te permita interactuar con los estudiantes. ¿Cómo se interactúa con los estudiantes de los sistemas de gestión del aprendizaje? Lo más famoso, lo más conocido es el foro de discusión. Y ustedes deben haber visto que en nuestras aulas tenemos abiertos distintos foros. Un foro en el cual preséntate con tus compañeros. Otro foro que se le ha llamado el tablero de anuncios, en el cual el tutor lo que va dejando son como stickers, como estas notas de color amarillo, para recordarles a los estudiantes. Miren, hay que hacer esto, motivarles para que no abandone la tarea. O sea, el día de ayer, por ejemplo, colocar un anuncio rápido que diga videoconferencia de prueba a las nueve de la noche. Para eso nos sirve. También espacios, por ejemplo, en las aulas en las que estamos gestionando, le hemos denominado la cafetería. En la cual, pues, no solo se habla de la parte del contenido del curso, sino también son momentos en los cuales nos podemos encontrar y conversar de otros temas. Recuerden que gracias a eso tenemos la interacción. Durante todo el desarrollo de este curso de tutores virtuales, además de la parte teórica de cada uno de estos recursos de actividades de interacción, toparán ustedes y con mucho más detalle lo que es la interacción sincrónica, la interacción asincrónica, cómo reconocer los tipos de voces y de diálogos que se van dando en los foros, cuándo intervenir como tutor en cada uno de los foros. Porque gracias a la interacción es lo que nosotros aprendemos. Bien, continuemos. Entonces, debemos tener presente cómo se ha ido evolucionando cada uno de estos espacios, espacios de aprendizaje. Pensemos, ¿no es cierto?, en que tenemos las aulas de un centro educativo. Muchos de nosotros posiblemente tenemos o hemos tenido la experiencia de dar clase en un sitio presencial. ¿Cómo nosotros utilizamos ese espacio para interactuar con la plataforma? ¿Sí? O simplemente utilizamos la plataforma como nuestro repositorio de información. Luego, los sitios de internet, enseñanza no presencial o también conocida como el famoso e-learning. Es decir, lo que estamos haciendo ahora en este instante es entrar directamente en el e-learning. Si tenemos suerte, nos podremos conocer en la calle o tendremos la oportunidad de reunirnos en un sitio cerrado. Pero, por lo pronto, estaremos siempre detrás de nuestra computadora, en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, siguiendo nuestro ritmo. Nos levantamos temprano, nos levantamos, perdón, nos levantamos temprano, ¿no es cierto?, entramos en nuestro ritmo de vida, recordamos que tenemos el curso, el curso virtual, uy, que tengo que responder al foro, mira lo que ha dicho, ya te bajaste la presentación, etc. Eso es totalmente no presencial. Mientras que en las aulas de centro educativo, el profesor puede hacer la plataforma como un repositorio de información, donde están todos los PDFs, incluso hasta las notas, las calificaciones, se pueden compartir por ahí. O hacer algo mixto, una combinación de ambos, ¿no es cierto? Y es ahí donde te puedes encontrar metodologías que son grandiosas, como el aula invertida, por ejemplo. Esto les puedo comentar en tres minutos, súper rápido. O la invertida en la cual tú como profesor grabas pastillas de video entre cinco, ocho, máximo diez minutos, con las explicaciones teóricas de tus conceptos. No importa si es que eres ciencias sociales, si eres de la parte humana, si es que eres ciencias exactas, es igual. Grabas esos pastillas de video de cinco a ocho minutos, las cuelgas en el internet, es decir, en YouTube, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo. Les pides a tus estudiantes de que si quieren escuchar las explicaciones, vayan a tus pastillas de video, ¿sí? Y en clase lo que haces es dedicarte a hacer ejercicios de aplicación del conocimiento que está impartido en el video que tú enseñas. Algo conocido como el aula invertida. Bien, vamos entonces, pues, pensando en lo que son las funcionalidades, o sea, ya ir colocando en orden, ¿no es cierto?, las funcionalidades del sistema de gestión del aprendizaje. Entonces, nos permite de una manera estructurada organizar la información. PDFs, videos, etiquetas, páginas web, links, todo lo que nosotros nos encontremos y que previamente hayamos buscado o generado, deben estar debidamente ordenadas de una forma muy sencilla en el sistema de gestión del aprendizaje. Luego, administración de las actividades de aprendizaje. Es aquí donde se juntan, se empiezan a juntar las cosas, porque los profesores no solo somos transmisores de información, es decir, lean, lean, lean los PDFs, hagan, hagan todo esto. Sino decir, a ver, perfecto, ¿qué habilidad?, ¿qué competencia?, ¿qué me interesa que la persona sea capaz de hacer después de haber desarrollado el contenido? Y es ahí donde tú empiezas a diseñar evaluación, empiezas a hacer tomas de herramientas metodológicas. ¿Cómo compruebo yo que la persona ha adquirido esas competencias? La tercera, facilita la comunicación, sea esta sincrónica como asincrónica. Recuerden que la interacción sincrónica sucede en el mismo espacio de tiempo. Un ejemplo es lo que estamos haciendo ahora con esta videoconferencia. Nos hemos citado a las 7 de la tarde y, pues, si alguien llegó atrasado, si alguien llegó 7.15, 7.20, 7.30, ya se perdió las primeras palabras que dijo la persona que estaba moderando esta presentación. Lo mismo sucede en la clase presencial. Eso es interacción sincrónica. Si llegaste atrasado o a los 10 o a los 15 minutos te perdiste lo que te dijo el profe. Las ventajas es que ahora las plataformas tecnológicas nos permiten grabar estas cosas a tal forma que después podamos volver a escucharlo. Pero en la clase presencial no tenemos y tampoco hacemos de colocar una cámara y grabar toda la clase. La interacción asincrónica no depende del tiempo, sino el tutor te deja un mensaje en el foro. Tú participas en el foro en la mañana, en la tarde. Lo interesante es cómo se van llevando los mensajes en el foro, las interacciones. Se adaptan a cualquier modalidad de estudio. Ah, perdón. Interacciones bidireccionales. Recuerden que somos entes. Nuestra especie se puede definir como la especie social. Nosotros los seres humanos aprendemos, nos definimos como especie porque somos sociales. Entonces, necesitamos el contacto con otras personas, necesitamos el contacto con nuestro tutor. Si bien no es un contacto físico o visual como lo estamos teniendo ahora, pues es un contacto a través de mensajes. Y nos permite ir de tutor a estudiante o entre estudiantes. Recuerdo que yo en mis aulas 1 y 2 les decía, a ver, señores, coloquen por favor las preguntas en el foro. Bueno, puede ser que alguien antes que el tutor llegue y ya tenga la respuesta a la pregunta que ustedes colocaron en el foro. No hay ningún problema que se lo responda. No hay pregunta mala. Y ahí estamos aprendiendo todos. Llegará el tutor en la tarde o llegarán otras personas posiblemente con la misma duda. Dicen, ah, mira, esta persona ya lo preguntó. Ahora ya me lo está respondiendo. Yo tenía esta misma duda. Esas son las interacciones bidireccionales. Se adaptan a cualquier modalidad de estudio. Esto tiene que ver mucho ya con la forma en la cual cada uno de nosotros hemos descubierto cómo aprendemos. En mi caso muy personal, pues me ayuda mucho tener música de fondo, tener un buen café, un buen té para compartirlo. No, para mí no es extraño hacerlo en un grupo de estudio. Pero esto depende de cada uno de los estilos de las personas. Hay personas que dicen, no, yo necesito absoluto silencio. No puedo, tengo que concentrarme. Prefiero las horas de la mañana. Yo me despierto a las cuatro o cuatro y media de la mañana. Y me va muy bien hasta las seis, donde ya empieza a funcionar. O prefiero yo las horas del final del día. O haber personas que prefieran tener contacto con los recursos de habilidades. Entonces, mientras estás manejando el teléfono móvil, etcétera, ¿no? Te permite una estructura de contenidos y de actividades. El estudiante tiene un rol activo. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere la presentación con un rol activo? De que tienes que estar pendiente de lo que va sucediendo en la plataforma. Ayer yo recibía con mucha alegría los comentarios que me decían varios de las personas con las que hicimos la prueba de la conferencia. Yo les preguntaba y decía, ¿cómo les fue en estos días del curso? O sea, ¿qué tal la experiencia? Estamos en jueves. Esto empezó el día lunes. ¿Cómo han sentido estos cuatro días? Me decían, profe, tengo que confesárselo. ¿Sabe qué? No he tenido mucho contacto con el material. Pero recibí en el día de hoy, en la mañana de hoy, una llamada desde la educación en línea, en la central, que me dicen, hey, usted no se ha conectado a la plataforma. Tiene que ingresar, que ya la semana se termina y empieza el foro. Y dice, y es ahí donde me puse pilas, profe. Entonces, sí, para muchos de ustedes que ya han tenido la experiencia de hacer cursos en línea, me podrán a mí dar la razón de decir que muchas veces el tiempo que uno le dedica al curso en línea es más largo y más fructífero que el tiempo que a veces se le dedican a estos cursos, que nos llaman, nos tienen 30 horas sentados en una banca, ¿no es cierto? Y a veces más nos preocupa llenar la hoja de asistencia para poder asistir al curso. Hoy, por ejemplo, también recibí una llamada, estaba yo compartiendo notas con mis estudiantes en la universidad y llamo y me dice, Pablo Araujo, soy una de las personas que estamos haciendo el curso contigo en la central. Me dice, por favor, ayúdanos, porque estamos dos horas ya clavados con esto del crucigrama y no nos sale para nada. Entonces, estoy seguro que si es que se hubiera hecho ese mismo crucigrama en un papel, en una aula presencial, no le hubieran dedicado todas esas dos horas hasta encontrar la palabra que les completa, ¿no? Y una de las cosas que es genial y es lo que a mí me encanta de los sistemas virtuales de esto de la evaluación continua, estamos acostumbrados, perdón, estamos acostumbrados a recibir un papel con las calificaciones. Y muchas veces tenemos que acercarnos donde el profesor y decir, profe, ¿por qué tengo esta calificación sobre mi trabajo? Me gustaría saber qué hice mal para poder mejorar. En el sistema virtual, ¿no es cierto? Te permite retroalimentar constantemente a tus estudiantes dentro de las actividades que vas desarrollando. Te permite armar rúbricas de evaluación de una manera muy rápida y muy ágil. Recuerden que una de las funcionalidades del sistema de gestión de aprendizaje es que con dos, tres clics máximo ya tengas la información o ya puedas configurar un recurso, una actividad, un foro para con tus estudiantes. Y esto de la evaluación continua te va indicando a ti como profesor cómo va avanzando el progreso del estudiante en la adquisición de cada una de las competencias que buscan el contenido de los cursos. Bien. Características entonces de un sistema de gestión del aprendizaje. Flexible. Escalabilidad. Esta palabra tiene que ver muchísimo, si es que ves que el sitio sobre el cual tú estás trabajando, paulatinamente va llenándose de más personas. Dice, mira, este curso está funcionando bastante bien. Se instaló en el colegio, se instaló en la universidad. ¿Hasta qué cantidad de personas puede llegar a soportar el software? ¿Qué necesidades de máquina, de hardware tenemos? Estandarización de los procesos. Esto, no me gusta mucho la palabra estandarización, les soy sincero, porque es como ponernos a todos dentro de una máquina para hacer, para seguir sacando cuadrados. Cuando muchas veces lo que ponemos nosotros son redondos, son estrellas. Entonces, lo que me encanta es que da la flexibilidad para que si es una estrella la que te llega a tu curso virtual, pues tú puedas ir moldeando esa estrella para que sin dejar de ser estrella, termine siendo pues una estrella más potente, una estrella en la cual ha adquirido nuevas competencias y habilidades. Entonces, dimensiones pedagógicas del aula virtual. En esta parte tengo que ser sincero, yo soy de formación ingeniero químico. El máster fue realizado en dirección de empresas industriales porque pensaba que me iban a, que me iba a dedicar a ser gerente de mi propia empresa y el doctorado es realizado en biotecnología. Toda esta parte de la parte pedagógica me viene a mí por formación anexa gracias a la formación jesuita. Ellos manejan lo que es el paradigma pedagógico y naciano. No soy pedagogo, pero tengo ciertas líneas que me van acompañando al respecto de la parte pedagógica. Entiendo de lo que son sistemas de evaluación, incursión en muchos de ellos. Me encanta llevar mis cursos en la parte virtual. Veo que mis estudiantes aprenden de mejor forma si es que se les comparte el material en el aula virtual. Me he formado en varios cursos de educación online completamente. Entonces, dentro de esta parte, pues, tengo el conocimiento, pero dicen zapatero a tus zapatos. Hay que decirle que tenemos una dimensión informativa, una dimensión comunicativa. La tutorial y evaluativa, que si ustedes lo ven, aquí está dibujado, ¿no es cierto? Los tres pilares de los cuales les he hablado. La parte informativa, proporcionales recursos de los estudiantes. La parte comunicativa, tutorial y evaluativa, la parte comunicativa, sincrónica, asincrónica, mientras que la dimensión tutorial y evaluativa es cómo vas ayudándole a encontrar esa, a desarrollar esas habilidades, ¿no es cierto? A tu estudiante con la retroalimentación continua de la parte de la evaluación. Y todo esto se cierra con la dimensión de la praxis del docente, ¿no? Cuando se hacen los cursos de formación en plataforma en la Universidad Central del Ecuador, una de las máximas que yo les digo a mis compañeros profesores, les digo, piensen de que la aventura del aula virtual no es este curso de 40 horas, no es este semestre, sino de que ustedes han empezado el día de hoy, en este ciclo académico. En el siguiente ciclo académico lo harás mejor. Descubrirás qué no debes hacer, descubrirás de que no tienes que enviar todos los trabajos por la parte virtual. Descubrirás de que tendrás que hacer pruebas electrónicas como pruebas presenciales. Y entonces es ahí donde se va cerrando estas cuatro dimensiones con la parte, con la praxis. Conoció un profesor que se jubiló hace un año de la facultad, en el cual él empezó 10 años atrás, 10 años antes de su jubilación, empezó con el aula virtual. Y hasta el día en que se jubiló, decía Pablo, es increíble, todavía no termino de cogerle todo el gusto, de sacarle todo el jugo que nos permite la plataforma que tenemos en la universidad. Todo depende muchísimo de la parte de creatividad, de la parte de innovación. ¿Cómo logras con tanta de las herramientas que te dan, que hay en la actualidad en el internet, lograr todo esto, la parte informativa? O sea, ¿qué es lo que mis estudiantes tienen que leer? Porque enviarles a leer cualquier cosa. Es decir, vayan ustedes al internet y ustedes busquen. No puede ser. Nosotros demos del material. Nosotros generemos del material. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bastante bien de tiempo. Bien. La admisión informativa, conjunto de recursos, materiales, elementos que presentan información o contenido diverso para el estudio autónomo por parte del estudiante. La parte textual, multimedia, gráfico y audiovisual. Aquí en esta parte les digo, no hay que tenerle miedo a generar nuestro propio material. Si bien nos costará al inicio el objeto sacar un buen gráfico, sacar unas buenas curvas de barras, sacar un buen video, nos va a costar, pero es nuestro propio material. Ya habrán otros cursos en los cuales hablemos de lo que es el copyright, de lo que es el creative commons. Hay cosas que me gusta compartir en estos espacios. Por ejemplo, el instante que tú vas al buscador, al Google famoso, ¿no es cierto? Y colocas imágenes de niños estudiando y te despliega una cantidad grandísima de imágenes. Hay que tener clarísimo de que no puedes utilizar esas imágenes de forma libre, a libre disposición. Es preferible pedirle al buscador que te filtre las imágenes y que solo te muestre las imágenes que están con derechos de uso y de distribución para que tú las puedas utilizar. Por ejemplo, entonces, y si no, no, pero es que, profe, si es que hacemos eso, no salen unas lindas imágenes que a mí me gustaría incluir en mi material. Bueno, entonces hagamos nuestras propias imágenes. Bueno, pero eso es motivo de otro espacio visual. Lo que es la praxis, ¿no es cierto? Participar en los foros, redactar ensayos, realizar un diario personal. Todos y cada uno de estos son los recursos que el profesor debería ir probando, el tutor tiene que ir probando. Cada uno de ellos debe ver cómo va adquiriendo las competencias del estudiante. La dimensión comunicativa a través de herramientas telemáticas, tales como los foros, los chats, la mensajería interna, el correo electrónico, la videoconferencia o la audioconferencia. Ahora estamos probando lo que es videoconferencia, que es muy parecido a una charla en un aula. Yo personalmente soy fanático de los foros. Con mis estudiantes les digo, señores, todo lo que tengamos que hablar de dudas de la asignatura, de la materia, todos nos vamos a los foros. Personalmente les digo, no soy muy afecto a lo que son los chats. Es decir, hagamos un grupo de WhatsApp con los estudiantes, es mucho ruido. Es muchísimo ruido recibir 500 mensajes de un día porque las 60 personas, ¿no es cierto?, participaron 10 veces en el chat, es demasiado ruido. Es mejor conducirlo todo eso hacia lo que es los foros. Mensajería interna para mensajes rápidos. Deben ustedes haber visto la plataforma del curso de que junto a su nombre aparece uno como globito de estos de caricatura. Si necesitas enviarle un mensaje rápido a uno de tus compañeros o a tu mismo. Entonces, dimensión tutorial y evaluativa. Habilidades de motivación, refuerzo y orientación sobre los hábitos de estudio. Dicemos de que la formación completamente e-learning, decíamos antes de que el estudiante debe ser una persona activa. Muchas veces la motivación, la gana de encontrar, nace de cada una de las personas. El tutor se convierte, ¿no es cierto?, nos convertimos en tratar de, digamos, homogenizar o modular a todas las personas que lleguen al curso. Porque tenemos distintas realidades, distintos contextos, tenemos vida cada uno de nosotros. Y posiblemente puedes encontrarte con personas que están súper motivadas y viva el curso de los tutores virtuales. Cuando ellos te pueden decir, madre de Dios, si supieran todo lo que yo tengo que hacer. Y encima más, no sé para qué me metí en esta cosa si me piden que lea 25 o 30 páginas al día. Entonces, es ahí donde nosotros como tutores virtuales entendemos, y esa es la habilidad que paulatinamente cada uno de ustedes van a ir desarrollando cuando pongan ya en práctica esto de lo que se va aprendiendo en el curso, ¿no es cierto?, en acompañarle a la persona. Hay una frase que es hermosa, que me gusta muchísimo y que viene en latín, que es del cura personalis, en lo cual nosotros como tutores, pues vamos descubriendo a nuestro grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, por sus participaciones en el foro. ¿Cómo se presentaron, no es cierto?, ¿cómo van?, qué inquietudes van a tener y vamos a ir detectando a ver dónde están los, a ver, ¿por qué no estás avanzando?, ¿qué te está sucediendo? No solo se hacen las cosas por obligación, y es ahí donde les vamos acompañando en el camino para descubrirlos. Habilidades de organización y dinamización de actividades grupales, esto es fundamental cuando se hable de los que es voz activa, voz pasiva, el tipo de argumentación en los foros, cómo llevar los foros, en qué momento actuar el tutor en el foro, cuándo no actuar, y etc. Habituación, entornos telemáticos de trabajo, tienes que estar acostumbrado y que no le tengas miedo a la tecnología, decir, no es que vea profe yo de esto, no sé mucho la computadora, espero que no se dañe. Las cosas no se dañan, yo suelo decir para que se dañe la computadora tienes que coger un palo y darle encima con el palo, pero mientras no hagas eso, pues no se va a dañar el computador porque participes, escribas, navegues, interactúes, hagas clics, hagas clics, te pongas a amonear, uy, pero no funciona. Aquí hay que reconocerte en algo. Yo soy un inmigrante tecnológico, soy nacido en 1974, y cuando yo nací, pues definitivamente no había absolutamente nada de lo que estoy viendo ahora. Entonces, paulatinamente, en el tiempo me he ido acostumbrando, y sin miedo a dañar las cosas, sin miedo a dañar las cosas, a ver, hagamos, busquemos, recordemos de que muchos de nosotros, en mi caso, me pongo siempre primero cuando doy estos ejemplos, venimos de formaciones muy conductistas, en que siga la regla, sigan los procedimientos, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, paso seis. Es por eso que muchas veces necesitamos de un documento en el cual nos digan, pasito, pasito, despacito, qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, aquí es lo que yo les animo a lanzarse, a decir, a ver, les hemos pedido que para esta primera semana, ¿no es cierto?, creen la cuenta dentro de lo que es el aula B. Perfecto, ya si ya lo tienen hecho, anímense y vayan poniendo recursos, vayan poniendo actividades, piensen en sus cursos que llevan en las escuelas, en los colegios, en la universidad, y adelante, o sea, sin miedo, no se va a dañar, que te tome un poco más de tiempo, que digas, uy, esto está un poco más largo, pero es así, es así como nos vamos habituando hacia lo que son los entornos metodológicos. Un uso didáctico de los instrumentos telemáticos, o sea, por ejemplo, llevarle el WhatsApp a los entornos de aprendizaje, no es prudente llevar el grupo de Facebook, ¿no es cierto?, a ver, hagamos un grupo de Facebook para todo el curso de tutores virtuales, no es una buena idea, salvo que al final del curso tengamos que organizarnos una parrillada, pero durante todo el tiempo del curso, ¿no es cierto?, mejor no, porque eso va a causar muchos ríos, esto se lo digo como ejemplo, ¿sí? Un uso didáctico adecuado de los instrumentos telemáticos, ¿cómo podemos usar un video? ¿Tengo que pasar varias horas en YouTube o en Vimeo buscando videos al respecto de mi tema? ¿O me puedo poner frente a la cámara de mi teléfono y yo crear mi propio contenido? ¿Cómo usar el WhatsApp? ¿Cómo usar Facebook? Mejor no usarlo. ¿Qué pasó con los blogs? ¿Dónde están los blogs? ¿Qué tanto se hablaba? ¿Se puede hacer un wiki, hacer una pequeña Wikipedia dentro de mis cursos? Si no me sirve, no me sirve, o aportar a la gran Wikipedia que esté escrita en castellano, todo eso es lo que ya son las nuevas necesidades, llamémoslo así, que demandan de un tutor virtual, ¿sí? Más o menos es esto lo que tenía preparado en las presentaciones. Como les decía antes, ¿no es cierto? Esto de la parte tecnológica es prueba y error. Prueba y error, prueba y error. ¿Dónde tienes tú ahora la oportunidad de la prueba y el error? Creando tu aula virtual en el aula B, que es una de las primeras tareas que estaba en el 18 y en el 19 de febrero, que decían, por favor, llenen el foro de presentación y cree su espacio virtual en el aula B. Entonces, perfecto. Si ya lo habías hecho antes, perfecto. Pero si no lo has hecho, toma el riesgo. Entra al aula B. ¿Cómo te logueas? Que llenas el formulario. Profes, que no me llegue el mail. Hay otros caminos. Ahí te ponía, ingresa con tu cuenta Gmail o ingresa con tu correo electrónico. Ya estás en la plataforma. Es gratis. Es de libre acceso. Ya te hiciste tu curso. Ponemos. Pongamos recursos. Pongamos actividades. Siempre pensando en que con esos recursos que nosotros mismos generamos o con esos recursos que encontramos en el Internet de otras personas que los han colocado en el Internet y que nos lo permiten utilizar, vamos a generar aprendizajes de nuestros estudiantes. El desarrollo de esas competencias, el desarrollo de esas habilidades. Permítame, señorito, que me ponen aquí desde la coordinación. Es importantísimo también, no olviden, la participación en las tareas, la participación en los foros, el tema del crucigrama y pues la parte evaluativa que tenemos el día domingo 23 a las 7 de la noche, me parece que está. Bien, esto es básicamente lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. Sí, entiendo de que tengo varios compañeros de la modalidad en línea de la universidad que me han ido acompañando y a ver si me pueden dar una mano para ver si abrimos un tiempo el espacio, ¿no es cierto? Para, si es que hay alguna pregunta de los participantes de lo que iba yo controlando aquí, tuvimos 142 personas en total y están como 294 que son los, ah no, son, no, uy, perdón, 294 personas que están en el chat, que es lo que estoy viendo aquí ahora, que realmente es algo increíble. Y aquí pues hay que felicitar a todo el equipo de la modalidad en línea de la universidad porque esto no funcionaría si no tuviéramos las cabezas que tenemos de verdad ahí. Gracias, gracias con todo. Entonces, no sé, compañeros, si me, si me ayudan, por favor. Ah, aquí veo una manito levantada. Vamos a darle pues la, la palabra. Adelante, Jaqueline, buenas noches. A ver, sí. No, esto creo que no. ¿Cómo funciona esto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escucha Pablito? Perfecto, fuerte y claro, Jaqueline. Muchas gracias. Realmente para la Universidad Central del Ecuador es una grata oportunidad poder compartir y estar al aire en este primer curso de tutores virtuales, contar con tan destacado profesor y nuestro staff de profesores del más alto nivel para brindar el mayor de las atenciones para cada uno de nuestros estudiantes. Al inicio, ustedes vieron que teníamos algunas propuestas para realizarlas en diferentes cursos, pero nos centramos en la elaboración de este curso porque queremos preparar a todas las personas de diferentes disciplinas para que podamos en adelante trabajar directamente. en la modalidad. Esta capacitación cuenta con el permiso de nuestro rector, el doctor Fernando Semperte Yontaneda, que también él ya ha visto cómo está estructurado nuestro curso. Está fascinado porque este es el primer curso de educación en línea en la unidad de educación continua de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, para nosotros ha sido un éxito y ahora queremos contar con cada uno de los profesionales que están asistiendo a esta capacitación. Tenemos mucho trabajo por hacer y realmente agradecidos por su preferencia en tomar cursos organizados por la modalidad en línea. Solamente eso, Pablito, por favor, que nos ayude orientando la tarea que vamos a hacer. Ya nos habló usted de la clase B de nuestra aula virtual y pues solamente decirles a todos que sigan adelante, que realicen todas sus actividades. Algunos nos han dicho estamos de feriado, ayúdennos. Bueno, estamos considerando un poquito eso, pero realmente estamos pendientes de que ustedes realicen las actividades. Nuestro equipo de administrativo les va a estar llamando, les va a estar insistiendo para que se conecten a la plataforma, para que realicen las actividades y o también para saludarles y felicitarles por su participación. Además, ustedes van a contar con sus tutores. Tenemos al doctor Pablo Araujo como tutor del aula 1 y 2. Tenemos al doctor Jorge Valladares, que muy pronto lo van a conocer en la siguiente clase, en la videoconferencia, que es el tutor de las aulas 3 y 4. Y pues al magíster David Fabián Pinto es quien va a estar tutoreando el aula 5. Realmente este curso, ahí estamos alrededor de 220 personas participando y queremos también llenarnos de las experiencias de todos los que nos acompañan en esta ocasión. Así que muchas gracias por participar. Pablito, por favor, le dejo. Gracias, Jaqueline, buena noche. Tengo una mano levantada que nos dice José Lenin. A ver, José, por favor, le voy a dar paso. Y le pido que cuando nos haga su pregunta, también active su cámara, por favor, José. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Adelante. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Lenin Rogel, de Santa Cruz, Galápagos. Gustoso a la distancia de participar de este foro. Acá la señal es un poquito, tiene que ser de complicación, pero en esta ocasión bastante bien. Quiero felicitar a la universidad por este avance. Solamente quería mencionar con respecto al tema de la aula B. Yo ya creé el tema con una temática específica. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Llenarla, interactuarla, crear tareas, temas, discusiones. Hay un poquito más de orientación con respecto a este tema, por favor. Por supuesto, José, me voy a permitir abrir y les voy a compartir, no sé si ven lo que estoy compartiendo ahora, que es el navegador de internet. Básicamente, antes de, o sea, de forma paralela con el aula B, lo que nosotros teníamos que hay que hacer es una planificación, ¿no es cierto? Tengo una planificación súper rápida, muy similar a la que nos enviaron desde la, desde la, desde la coordinación del acceso en línea. Déjenme ver si estoy compartiendo la pantalla para poder indicarles lo que tenemos que hacer. No sé si me dice José, si es que puede ver lo que estoy viendo yo, que es el ingreso al aula. Sí, sí lo vemos, Pablito. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, en la, ustedes en cada una de las aulas deben haber visto que uno de los primeros documentos que se nos entregaron, es, déjame ver aquí lo que te pone en programación. Sí, aquí en programación, si ustedes lo, lo miraban porque había personas que decían, profe, ¿cómo programo las actividades? ¿Qué hago? ¿Dónde está el formato de la universidad central? Y les decía, por favor, vayan a la programación semanal. Entonces, la idea es llenar un cuadrito similar a este, o sea, que no tiene que ser necesariamente este, sino es un cuadrito que se lo hagan ustedes en la, en el procesador de texto, en el cual colocan el tema, es que tienen varios temas sobre los cuales quieren trabajar, pensando en sus cursos, ¿verdad? Van colocando varios temas y van haciendo un listado inicial de lo que son recursos y las actividades sobre sus temas, qué sé yo. Yo quiero tratar cuatro temas, ¿no es cierto?, dentro de mi aula virtual, pues entonces colocaré tema uno en la siguiente columna y fila, tema dos, tema tres, e iré pensando, ¿no es cierto?, qué recursos me van a ayudar para fundamentar este tema. O sea, ¿cuál es la parte teórica, digamos, así, que me va a fundamentar este tema? ¿Y qué actividades les voy a poner yo a hacer a mis estudiantes? Esto todo es, como les cuento, en un documento de Word. Pueden tomar como plantilla la programación semanal del curso de tutoriales virtuales, pero si ustedes son observadores, más allá del logo que tenemos aquí en la parte superior, es una sencilla tabla que la colocamos en nuestro procesador de texto, vamos haciendo una lista de temas, y para cada uno de los temas, pues pensamos recursos y actividades. Esto es en el Word. Luego, nos vamos para el aula B. Imaginémonos que estamos en el aula B. Déjenme pasarme al aula B. A ver, vamos al aula B, ¿verdad? Para las personas que ya han... Ya... Aula B.net. Vamos a ver qué es una de las que... No se encuentra el servidor. Aquí está. Ah, clase B.net B3. Perfecto. Vamos a ver esto. Que imagino que varios de ustedes ya han hecho esta parte, ¿no es cierto? Hay que crear la cuenta en clase B. Fíjense, si usted no se ha autentificado, por favor ingrese. Si no lo has hecho, pues accedemos. Si ponemos aquí en la parte derecha superior, la parte acceder. Y aquí nos va a dar varias opciones. La que a mí me funcionó, soy sincero, cuando hice este ejemplo, no me funcionó llenando el registro. Puede haber personas que sí les haya funcionado llenando esto del registro, registro de como usuario. A mí me funcionó cuando le coloqué aquí, loguearse con Google. No sabría decirles por qué. Entonces, una vez de que estoy dentro de este espacio, yo ya hice mi curso, el curso virtual Pablo Araujo Quito, que es una de las sugerencias, ¿no es cierto? Dentro de este curso, ya puedo yo ir colocando cada uno de los temas. Fíjense, el Moodle tiene en la parte derecha superior lo que es activar edición. Le damos un clic aquí en activar edición. Y la interfaz gráfica, pues va a cambiar. ¿Qué es lo que nos aparece fundamentalmente esta palabra de aquí? ¿Agreguen una actividad o un recurso? Si nosotros le colocamos aquí un clic en agreguen una actividad o un recurso, se nos despliega esta como ventana emergente que nos sale, ¿verdad? Se ve qué actividades puedo yo incluir en el Moodle. ¿Qué recursos puedo yo incluir en el Moodle? Diferencia fundamental entre un recurso y una actividad. El recurso no le otorga una calificación al estudiante. O sea, por ejemplo, subirle una carpeta con archivos no le va a dar nota alguna al estudiante. Pero si nosotros le pedimos que él nos envíe una tarea, que es una actividad, aquí esta tarea, esta actividad ya le va a acreditar al estudiante un puntaje. Entonces, recuerden que primero hicimos la planificación en las columnas, ¿no? ¿No es cierto? Temas, recursos, actividades. Ahora es irlo transformando ya en la parte digital. Si nosotros decíamos, a ver, muy bien, necesitamos compartirle un PDF para que el estudiante lo lea. Tengo que ponerle un link para que vaya al YouTube a ver un video. Buscamos, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser un archivo, una carpeta, una etiqueta o una página? O colocarle el URL de la página que hemos encontrado donde tiene información y lo colocamos a agregar. Entonces, fíjense, en cada uno de los temas iremos colocando nuestras actividades, nuestros recursos. También hay que pensar en la parte, digamos, en la parte estética del aula, pero sobre eso no nos preocupemos mucho ahora. Porque la parte estética es buscar una linda figura, cambiarle el nombre al tema, ¿no es cierto? Que diga, en vez de que diga tema uno, que diga unidad uno. Bien, o sea, yo pienso que eso se lo puede ir aprendiendo también, pero eso es bastante carpintería. Es bastante operativo. Y bueno, muy bien. A mí lo que me interesa es ya colocar en el aula virtual los recursos, las actividades. En esto, cada uno de nosotros, los profesores, tenemos que decidir qué recursos y qué actividades en función del tema. Y no olviden, ya tener también presente, colocar algo llamado los foros de discusión. Entonces, durante todo este curso de formación de tutores virtuales, además de aprendernos, ¿cierto? Esto de los recursos, de las actividades, vamos a aprender cómo manejarnos dentro de los foros y cómo cumplir nuestro papel como tutores dentro de un espacio virtual de aprendizaje. Eso es más o menos, no sé, José, si es que he dado respuesta a su pregunta. Efectivamente. Efectivamente. Muchas gracias por los detalles. Encantado. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra ahora a iPhone. No sé quién es iPhone. Voy a darle la palabra a iPhone. Igual, le voy a pedir que iPhone active su cámara y se presente a todas las personas que le estamos escuchando. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos. El gusto. No le podemos ver, iPhone. Sí, mil disculpas, es que estoy todavía en el bus, estoy yendo camino a mi casa. Bueno, no sé si me están escuchando bien. Se le escucha perfecto. Ah, ya, perfecto. Bueno, la ventaja de estudiar en línea te da la oportunidad de poder ver la clase durante el transcurso a casa. Pero bueno, mi nombre es Anita, me presento y bueno, quería hacerle una pequeña pregunta, Pablo. Dígame. Usted mencionó sobre la cantidad de información que encontramos prácticamente en la web, ¿no? Muy grande. O sea, que ahora nos permite generar a nosotros también el contenido. Mientras más contenido generemos es mejor porque podemos dar a conocer nuestras ideas. Eso me causa una preocupación ahí respecto a que al momento de investigar no sabemos qué tan certeros son los datos que encontramos en la web. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto, perfecto, Anita, la escuché muy bien. Entonces, sí, mi inquietud era más de esa, o sea, cómo enfrentar esa pequeña riesgo, diría así, de la información que a veces no podemos, nos ponemos a investigar en internet y bueno, nos encontramos con gran cantidad de información y no sabemos si es verídica. O sea, en cuanto a una investigación. Gracias, Anita, por su pregunta. La verdad es que es muy válida porque, o sea, es verdad, o sea, y todos somos textidos de esto. Ponemos nuestras palabras de búsqueda en el buscador y no tenemos 10, tenemos 500 millones de resultados. Y decimos, bueno, madre de Dios, realmente de todo esto, ¿qué es lo válido? Bueno, a ver, primero tenemos que dividir el mundo académico, o sea, dejar claro dónde está el mundo académico. Si es que realmente tú quieres información verificada y que digas, o sea, lo que me están contando en este documento que estoy leyendo es, hay que acudir directamente a lo que son revistas científicas. Revistas científicas de alto, mediano o bajo impacto, pero siempre tener presente que las revistas científicas nos deben dar algo llamado revisión por pares, lo que en inglés es peer review. Entonces, esa información está bastante depurada, bastante clara, porque ha pasado como toda una serie de procesos previos antes de estar publicada. Si salimos fuera de lo que son artículos científicos, caemos también dentro de lo que son patentes de creación, no siento que también es información verificada. Así como tienes buscadores de artículos científicos, tienes buscadores de patentes. Entonces, otra de las fuentes es todo lo que son bibliotecas digitales, porque se han digitalizado muchísimos de los textos, ¿verdad? Y de ahí, digamos que eso es la parte de información formal, que realmente puedes estar segura de que lo que te están contando es verdad. Hay que sumarle el aspecto de que cada uno es especialista en las áreas de las que somos. Entonces, al ser cada uno de nosotros especialistas, pues va a ser un poquito más complicado que nos coman al cuento, ¿verdad? O sea, de que nos traten de sorprender con noticias. Claro. Que no nos coman, ¿verdad? O sea, luego, el tema de la Wikipedia hay que tomarlo con bastantes pinzas. Si bien es una fuente rápida de información, ¿por qué? Porque es una fuente súper rápida de información porque mucha gente la edita y mucha gente la verifica. Y tienes todo un equipo de personas que trabajan para Wikipedia, ¿no es cierto? Que tratan de mantener esa información lo más depurada posible, ¿no es cierto? Dependerá mucho del idioma en el que esté escrito. Yo animo, antes que ser consultores de Wikipedia, a ser autores de Wikipedia, si somos expertos en el tema. Y ya está. Pensar en estos blogs personales, en las páginas web que no tienen un autor que te firma, o lo que aparece en Facebook, qué sé yo, lo que aparece en Instagram como una fuente real de información, pues definitivamente no es confiable, la verdad. No es confiable. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que se desarrolló en la primera década del año 2000, que se llama WebQuest. Estas WebQuest justamente es un camino para el cual nosotros como tutores les ayudamos a nuestros estudiantes a navegar en ese mundo de la información digital y llegar a una verdad. Ese es el WebQuest, o sea, viene en la búsqueda, en la red. Entonces, somos nosotros los tutores quienes les damos conducir. Ya. Eso, Anita. Muchísimas gracias por tu pregunta. No sé si es que la logré dejar en claro. Sí, había un dato, tal vez, lo que es el procesamiento de información. A veces tener mucha información consideraría que, si no se la sabe usar, es un poco como, si uno tiene información y lo sabe procesar de acuerdo a las necesidades o al que no trabaje, pues yo creo que sí se puede ir durando poco a poco. Perfecto. Perfecto, correcto. Bien, voy a dar el paso. Gracias, Anita. Qué gusto escucharte. Espero de que llegue sana y salva a casa. Veo que estás con la bufanda y espero, pues, de que todo vaya muy bien. Voy a darle el paso a Cristian PC, que igual le voy a pedir, ¿no es cierto? A Cristian que active su cámara para y que se... Hola, listo. Cuéntame. Estoy ahí, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? ¿Se te veis? No lo escuché. Listo. Bueno, estaba un poquitín oscuro nada más, pero la disposición de mi salón de trabajo es un poco distinta. Bueno, la verdad es que sí comparto lo que se mencionaba hace un instante. Yo quiero regresar un segundo al aspecto que mencionabas tú con respecto al aula B o a la clase B. Sí, claro. Nos mostrabas, en esencia, cómo ingresar, cómo crearíamos los contenidos. Una inquietud que yo tenía, porque estoy justamente en ese proceso. En la matriz, en el formato que tiene la clase B, te permite indexar varios temas. Es decir, como tú bien mencionabas, que podrían convertirse en la unidad número uno, unidad número dos, o tema número uno, lo que fuere. Bien. Como sugerencia, para este primer trabajo que vamos a desarrollar, ¿cuántas de estos temas podríamos dedicarlos ya para crear los contenidos correspondientes? O sea, como para empezar, yo te diría un tema. Un tema. O sea, toma un tema de tu práctica docente y ya con eso podrías arrancar. Y en ese sentido, mira, te cuento, perdóname ahí, un segundito. Te cuento que creé la asignatura como tal, se llama Comunicación y Lenguaje. Entonces, tengo en mente este momento armar, qué sé yo, como tema número uno, unidad uno, en la que hablo de el lenguaje y sus funciones. El tema número dos, o unidad número dos, en el que voy a hablar de otro tema. Correcto. ¿Te parece? Sí, o sea, a mí me parece perfecto, Cristian, y una de las cosas, de las frases que me encantan a mí es el, no el mucho saber, harta y satisface el alma, sino el sentir y degustar de las cosas internamente. Entonces, ¿a qué me refiero? Si es la primera vez, ¿no es cierto?, de que tienes contacto con el Moodle ahora. Bien, genial, o sea, hagamos una unidad. No, bueno, favorablemente, conozco el Moodle y lo manejo, entonces, sí me va dando esas facilidades. Ajá, pero para las personas que nos están escuchando, que dicen, no, profe, imagínese, es la primera vez que tengo yo esto, hagamos una unidad, listo. Si ya tienes un poco más de experticia, a mí me parece fabuloso, ¿no es cierto?, y esa experticia que tienes, yo te animo, Cristian, y a todas las personas que la tienen, ¿no es cierto?, de que la compartan con esas personas de que no las tienen, y para eso están los foros en el espacio. Siempre será un gusto, siempre será un gusto y hay total apertura en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian, no sé si di una respuesta apropiada. Pero, al contrario, te agradezco muchísimo, me ha quedado muy claro. Gracias, Cristian, una buena noche para ti, ¿ah? Y nuevamente, gracias. Muy bien, vamos ahora, tengo nuevamente Jacqueline, que nos ha levantado la mano, voy a darle el paso, voy a dar paso en conforme, a mí me va saliendo esto aquí como una lista de personas, entonces, claro, se me van poniendo primero las personas que me van levantando la manito, ¿no? A ver, vamos a ver, entonces reiniciamos. Jacqueline, por favor. Tiene usted la palabra. ¿Aló, me escucha Pablito? No, solamente era porque se me silenció el micrófono, y sí me gustaría que me deje abierto para poder ayudarle un poquito desde acá en la respuesta a los profes. Siga, siga Pablito con, sí, por favor. Gracias, Jacqueline. A ver, ahora voy a dar la palabra a Soledad. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde está Soledad? ¿Aló? ¿Sí? Sí, buenas noches, Soledad, le escuchamos. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Alto y claro. Hola, Pablo. La cámara no olvide, por favor. Ah, pero no me deja. Bueno, no importa, adelante. Un momentito. Un momentito. No se me activa la cámara, pero bueno. No se preocupe, no se preocupe, adelante. Un saludo, Pablo, desde, estoy en Argentina, yo en este momento. Yo te conozco a ti personalmente, tal vez no te recuerdas de mí, estuviste en el Instituto de Idiomas dándonos un curso. Muchas gracias, porque siempre estás dispuesto a compartir tus conocimientos. Gracias por eso. Gracias. Ay, ya volví. ¿Sigo? No sé qué pasa. Sí, sí, adelante, 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 Soledad. Ok. Muy, muy concreta la pregunta. Mira, yo he estado desarrollando las actividades y mientras las hago siento que necesito un apoyo de mi tutor. Entonces, yo quiero saber en qué momento yo podría mantener comunicación sincrónica con mi tutor, que es el profesor Valladares. Porque le he dejado mensajes. La verdad, no tengo respuesta. A ver, vale. Yo estaré pendiente, Pablito, si me permite, estaré pendiente. Le voy a pedir al profesor Valladares que dé respuesta a sus inquietudes. Y para todos los participantes, sus tutores estarán de manera sincrónica de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes. 7 a 10. Ah, ok. Perfecto. Permíteme decirte un detalle más, Soledad, ¿no es cierto? Sí. O sea, cuando tienes disponibilidad de estar en contacto con tu tutor, yo te diría que en el 100% del tiempo. O sea, una de las máximas es que ustedes, como estudiantes en el curso, no es que están solos, botados a la deriva con el material y ver qué hago. Entonces, recordemos la parte sincrónica. Si le dejas un mensaje a tu tutor, ¿no es cierto? Por el globito este de los mensajes, o le envías un mail, ¿verdad? No esperemos una respuesta en ese instante. Sino, bueno, tomemos el tiempo, ¿no es cierto? A que el tutor llegue a casa a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche. Y es preocupante cuando lo que tú mencionas, ¿no? De que han pasado varios días sin respuesta. Estoy seguro que esto es porque estamos viviendo esto de las olas, que les llamo yo, desde pasar de una sola aula a tener cinco aulas. Yo imagino que todo nuestro equipo técnico estuvo corriendo hasta lograr ponernos a todos en línea. Tienes varios caminos para contactarte con el tutor, el foro de discusión, los mensajes de la plataforma, enviarlos. Ahora está. ¿Qué tal, Soledad? Ahora, claro. Ahí salió. Ya cuando se prende la cámara, qué gusto verte. ¿Cómo están? Argentina. Tengo que seguir este curso. Me alegro, me alegro muchísimo. Entonces, ese es el camino, Soledad, la verdad. Muy bien. Bien. Y otra cosita, sí, súper rápida. En esta actividad del crucigrama, yo la hice varias veces. Sin embargo, cuando pongo ya en VR, se me borran ciertas letras. Eso también había preguntado, ¿qué pasa con aquello? Porque me dejó con calificación de cero. Entonces, la actividad del crucigrama. Vale. Eso, según lo que yo vi, porque no eres la primera persona que me hace esta pregunta. Me dice, oiga, ¿qué pasa con el crucigrama? ¿Verdad? Según lo que yo vi, está abierta, ¿no es cierto? Y te va a tomar la mejor de todas las calificaciones que tú hayas realizado, ¿no es cierto? Las veces que hayas tomado el crucigrama. Y al final, ¿no es cierto? Ya cuando termine el módulo, que es el domingo, pues te quedará con la... O sea, te quedarás con la calificación más alta, definitivamente, ¿no? Ok, lo volvería a hacer entonces. Sí, o sea, y no te pongas nerviosa de decir que no. No, es que yo hice bien y me salió cero. Está guardado en la base de datos, ¿no es cierto? La buena nota que sacaste. Correcto. Bueno. Muy bien. Bueno, eso sería todo en parte. Muchas gracias y felicitaciones por este curso. Nos está ayudando bastante. Gracias a ti, Soledad. Una buena noche y tu fuertes ya en Argentina. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bien, voy a dar el paso ahora a Carlomagno Carvajal Cajas. Adelante, Carlomagno. Antes de eso, porfa, a la compañera que estuvo, iPhone, que por favor apague su micrófono porque estamos escuchando todo. Porfa. Ana Peña Fiel me parece que es. Gracias. Gracias. Ya está silenciado. ¿Dónde está Carlomagno? ¿Me escucha? ¿Qué le tocaba a usted? Ahora. Buenas noches. Qué gusto, Carlomagno. Muy buenas noches. Un gusto. Muchas gracias. Un saludo cordial y afectuoso para todos los compañeros y para ti que eres el tutor. Gracias, Carlomagno. Buenas noches. Yo trabajo con la plataforma Moodle, pero lamentablemente yo tomé un curso en la Politécnica Nacional y no pude bajarme el Moodle al computador. Entonces, pero trabajo en un instituto que tiene la plataforma Moodle y Canvas. Entonces, yo ya tengo las aulas virtuales. Lo que no puedo o lo que no sé es o no he encontrado el procedimiento como para hacer la planificación que estás pidiendo para el día domingo, ¿no es cierto? De la tarea esta que es la planificación de un curso de 20 horas. Sí me gustaría que nos ayudes a todos, y pienso que todos estamos en eso, de cómo vamos a hacer esa tarea o simplemente es una planificación tal cual como está en el archivo adjunto de Word que tenemos ahí o solo ahí le hacemos con dos o tres o cuatro temas. Sí, básicamente es de eso. O sea, la programación es como les mencionaba antes, ¿verdad? Es este archivo, es un archivo de texto, ¿no es cierto? En el cual programas la semana. O sea, si desalojamos cinco horas por semana, ¿no es cierto? Será una programación para cuatro semanas. Más o menos los... ¿Un mes? Sí, los temas, los recursos para cada uno de los temas y las actividades. Aquí la verdad, como les decía antes, si vas a... O sea, lo interesante es que pases de este papel de las columnas, ¿no es cierto? De este formato hacia el uso en el aula B. O sea, es decir, a ver, pensar y decir, a ver, yo qué recursos... Ah, ya, o sea, perdón, solamente esto. O sea, una vez que nosotros tenemos la planificación, eso tenemos que ponerle en el aula B y eso subir. Eso se hace la... Exactamente, Carlos Manuel, ahí se hace la captura de pantalla y eso es lo que se envía. Nada más. Ah, ya, ya. Ya, entonces, eso es lo que no tenía claro. Muchas gracias y creo que a todos nos hace falta ir manejando estos elementos que conforman la educación virtual para también nosotros socializar esto con nuestros estudiantes y que ellos también se sientan a gusto con este tipo de educación. Y es una de las motivaciones. Yo creo que muchas de las desmotivaciones que hay en nuestros estudiantes es por la falta de conocimiento, de las herramientas que tienen todas las plataformas. Y te agradezco mucho. A ti, Carlos Magno, muy buenas noches. Gracias por tu intervención. Sí, gracias. Yo la verdad pienso, para todos los que estamos conectados, que cuando dices, no, es que estos guambras son unos rapidísimos en el internet y manejan muy rapidísimo el celular. Yo te digo una cosa, no porque estén viendo el TikTok o no porque estén viendo videos de YouTube o no porque estén chateando con el WhatsApp con sus amigos, significa que son unos tigres para manejar todo lo que son las herramientas de tecnologías de información y comunicación. Pienso yo, nosotros los tutores somos los llamados a darles tres vueltas en esto del manejo de la tecnología pensando en la parte pedagógica. O sea, no me estoy refiriendo a que seamos expertos en hacer memes para poder compartir en el WhatsApp con las otras personas. Si no me refiero, a ver, yo genero mi material, yo lo cargo, yo lo pongo, yo le digo qué video tiene que ver. Incluso hay herramientas que te permiten colocar preguntas dentro de los videos del YouTube. O sea, cargas el video, el enlace del video en esta herramienta y conforme va avanzando el video, le vas haciendo preguntas de verdadero y falso, de la respuesta correcta, de lo que va bien en el video. Entonces, esa es la idea. O sea, hay que motivarles a los estudiantes a utilizar las tecnologías. Y claro, con ejemplo, o sea, vean, nosotros nos hemos metido en la tecnología posiblemente al inicio. No te sea tan sencillo, digas, uy, no. Vale, entonces vamos pasito a pasito, pasito a pasito, despacio, un ciclo académico, pruebas una cosa, evalúas qué es lo que estás haciendo, qué resultados tuviste al siguiente ciclo académico, la mantienes, la cambias, la mejoras, etcétera. Bien. A ver, manos levantadas. Tengo otra vez a José Lenin que me levanta la mano. Te voy a dar el paso adelante, José, que ya mismo se nos termina el tiempo. No, más bien, disculpa, con la activación. ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, José? ¿Aló? Hola. Sí, aló, José. Te salimos. Buenas noches. ¿Qué tal? No, un tema, una activación involuntaria. Ya hice la pregunta. Ah, ya, perfecto. ¿Desde dónde nos da, desde dónde nos está acompañando José y Lenin? De Galápagos, ¿no? De Santa Cruz. ¿De Santa Cruz? Oh, ya. Bien, entonces. Ok, ya me ha desactivo, perdón. Creo que ya lo, me parece que ya lo tenemos, porque he dado paso a todas las, a todas las manitos que tenía levantadas, pues, si es que no, si es que no existe, pues, nada más, pues, de mi parte, agradecerles por su tiempo, la paciencia en escucharme, animarles a seguir en esta aventura del curso de tutores virtuales. Y, pues, con mucha gana disfrutar de los días de carnaval a partir del lunes y del martes. De mi parte, eso ha sido todo, que tenga un gran viernes, disfrutar, descansar y a seguir. Muchísimas gracias. Pablito, Pablito, antes de cerrar, en el chat hay algunas preguntas, si es que, en el chat, en el chat hay algunas preguntas como que si la evaluación será el domingo, sí, la evaluación será el domingo. Y también la tarea que estaba prevista entregar, hemos modificado un poquito la fecha para darles más tiempo por el tema del feriado. Entonces, eso también revisemos, por favor, que se ha dado, se ha ampliado el tiempo, ¿no? Usted puede ya seguir entregando la tarea, pero hemos ampliado el tiempo considerando el feriado. Muy bien. Déjeme mirar esto del chat, sí, porque eso veía que titilaba acá arriba algo de color rosario y digo, ¿qué es esto que me está? Gracias por la información, gracias Cecilita por la respuesta. Sí, ya están despidiéndose, sí. Sí, yo creo que ya está todo evacuado, ya que... Así es, ¿no? Muchas gracias a todos por participar. Un saludo cordial y nos vemos la próxima semana en la siguiente videoconferencia con el doctor Jorge Valladares. Excelente su exposición, Pablito, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, una buena noche con todos, que pasen muy bien. Gracias.